¡No, señor Simpson! ¡Un gato es una criatura viva! ¡No me importa! ¡Ahora te voy a tocar la jalea! ¡No, señor Simpson! ¡Eso es acoso sexual! ¡Si lo hace, gritaré tan fuerte que todo el país me oirá! ¿Que los de la Casa Blanca vendrían a ayudarte? ¡No lo creo!